bebas pues así es como me quedó el pastel es un poco más grande que el de la Sheila bueno más grande y le puse unas fresitas y eso es todo saben yo no soy ni repostera pastelera simplemente me gusta que un pastel esté rico yo no sé decorarlos pero me gusta que tengan buen sabor y bueno así quedó le eché estas cositas como como doraditas y el chocolate y eso y pues así me quedó y ya me ando listando porque ya es tarde así que al rato las veo ahora les voy a enseñar unas compritas son unas cositas que me compró Sheila y otra compré yo pero primero les iba a decir sobre las personas que me preguntan el color de mi cabello esta es la caja donde viene el tinte que yo uso es L'Oreal y es un rojo para cabellos oscuros solamente es el H11 rojo intenso así que así se mira y bueno otras cosas que ayer fuimos a ti Max y Sheila me compró este aquí venía es de esta marca Daniel es este rizador de pestañas o enchinador de pestañas y el mío ya está malo malo y miren que curioso tiene estas cositas tiene como como peinito aquí pero es por fuera así que también trae esos reemplazos de plástico pero está muy curioso por estos cepillitos a ver que tal me sale y también las tazas que ya saben que me traen loca miren que bonitos los búhos que traen ahí adentro me gustan mucho los búhos ya se dieron cuenta verdad miren que bonita está así y esta tacita me costó 2.99 no está mal porque ya les había contado que en otra parte las vi muy caras y está bien 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 bonita y también Sheila me compró esto que se supone bueno costó 2.99 que se supone que es para café y para té es esta bolita pero yo siempre la cuando las he tenido la he usado para poner las especies cuando hago algún caldo o algo el otro día estábamos platicando de esto porque Sheila hizo taquitos de cabeza así como con lengua y le digo deberías de tener una bolita de estas para que echen las especies así que esto te facilita mucho las cosas tú la abres pones las especies aquí las pimientas de bola y todo esto entonces ensambla con esto y tiene un orificio acá miren ahí ensambla y luego bajas esto y agarra las dos y ya se cierra yo le quito esta cadenita entonces ya que tiene las especies la pongo en la olla y ahí anda dentro de la olla entonces por este sedazo entra el caldo y saca los sabores y todo olores entonces ya no tienes que andar batallando que se te fue una pimienta o nada de eso con esto están buenísimas y estas las venden también en walmart en target hay unas más grandes y que tienen esto como más abierto que también quiero conseguir ese porque ese pues saca mucho mejor el sabor y bueno bebas estas fueron unas mini compritas que hice estos días ahorita estoy editando porque mi computadora estoy batallando mucho no sé que le está pasando y bueno bebas esto fue lo que me compraron Sheila me compró el rizador y me compró la bolita esta yo compré la taza nada más y bueno pues a ver que sale más miren bebas se acuerdan que les dije que les iba a enseñar como queda blanco el trapeador miren queda blanquito 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 queda super blanco no se mira tan blanco aquí pero si es miren acá en el sol es muy muy blanco y ahora a guardarlo y trapear otra vez y ahora pues a trapear de nuevo miren queda super blanco así que ya quedó limpiecito bebas pues aquí ando preparando mi detergente para limpiar el baño la regadera yo lo preparo porque antes le ponía de muchas cosas pero no se me limpiaba muy bien el baño o sea lo que es la regadera las paredes entonces opté por investigar y hacer uno con borax entonces lo he hecho en este en este recipiente y lo guardo y te dura muchísimo no se seca o sea no se pone duro lo pones en la gaveta donde guardas tus cosas para limpiar y de ahí yo lo hago así que esté un poquito flojito de ahí lo estoy poniendo con la fibrita esta verde y limpio bien bien mi baño y es como cosas más naturales si quieren que les haga la receta de esto pues ahí me dicen ok bueno voy a vaciar este acá e irme a limpiar mi baño espero que se desbaraten bien estos grumitos aquí ya quedó miren mi jabón para lavar la tina del baño y el shower bebas y aquí estoy haciendo un caldo de queso pero estoy haciendo bastante porque patricio va a llevar de lonche y ojalá ya les pueda poner esta receta me falta ponerle el queso ya que estén las papas un poco blandas le voy a poner el queso así que es lo que ando haciendo miren bebas ya quedó el caldito de queso nosotros le decimos caldito de queso miren con quesito así bien rico con unos chiltepines bien bueno mira beba que me preguntabas que eran los chiltepines miren son unos chiles como son bolitas bueno yo sé que se dan en sonora los mejores son los de la sierra o sea los silvestres son los mejores chiltepines pero esos también los puedes sembrar en la casa porque si compras del lado de la sierra esperas a que estén muy secos y luego los desbaratas en una maceta y puedes hacer tus plantas son hay unos pequeñitos otros más grandes depende de cómo estén dados miren son estas bolitas que estas bolitas le pones este nomás a un caldito y yo por lo regular le pongo dos dos tres máximo esas tres bolitas si no estás acostumbrado a comer picante te van a hacer llorar entonces en el estado de sonora es muy muy usados estos estos chiles son caros porque por lo regular la gente va y los agarra en el monte y pues tienen que hacer sus gastos de llevar comida de gasolina y todo y juntar y el tiempo y todo lo que conlleva traer chiltepines pero también si duran mucho porque como usas unos poquitos por ejemplo si yo una salsa de jitomate le echo yo creo como estos para mí ya está perfecto porque están bien picoso pero hay veces que si la quiero más picosa pues se los pongo todos al rato que andemos todos enchilados y yo tengo estos poquitos así que los cuido mucho porque aquí en la tienda venden unos paquetitos que traen como unos que 15 y son muy caros y muy poquitos así que cuando me traen que me mandan de méxico pues los cuido a veces mi suegra me trae porque ella tiene una planta de chiltepines y me guardan nomás que son de otra clase creo que son un poquito más grandes pero también muy muy ricos así que estos son los chiltepines bebas pues ya hice de comer y ya me voy a ir a la iglesia voy a ir a poner gasolina y voy a pasar el carro a lavar allá en la máquina de una vez y luego ya me voy a la iglesia y bueno ya me voy ya hice de comer hice unas chuletas que ya les voy a poner la receta ok bueno bebas me voy me voy que se está poniendo muy oscuro es que algo le estoy aplastando bueno al ratito nos vemos